Chaniyama Lady Que lo que Ligaron a barquilla Licky, que licky I know you feeling freaky Quiere denme las reponses Licky, picky, it's tricky But I'm feeling kind of picky Quiere denme las reponses Licky, picky, it's tricky But I'm feeling kind of picky Quiere denme las reponses Licky, picky, it's tricky But I'm feeling kind of picky Quiere denme las reponses Licky, picky, it's tricky But I'm feeling kind of picky Traigo paleta, mi bicicleta Ya todos los tigres van saliendo las caletas Traigo paleta, tengo una meta Viné a Mata y calor, yo soy la que completa Likili, likili, liki, liki, bam 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 ¡Uh! Likili, bam 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 ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!